Vale chicos, fíjense que ya tenemos interfaz del juego Tenemos mantenimiento durante 7 horas a partir Desde que entró en mantenimiento hace 2 horas O sea, entró en mantenimiento a las 10 de la noche Hora República Dominicana En teoría va a durar en mantenimiento hasta las 5 de la mañana Porque son 7 horas Si no, puede obviamente retrasarse un poco Hasta las 6 o 7 Así que nada más avisar esto para que estén pendientes Que están los servidores de mantenimiento durante todo ese tiempo Y también recalcar que viene el barco Y también viene el nuevo modo 4 vs 4 Así que estén pendientes Actualicen ahorita ya mismo desde la Play Store Pueden irlo a hacer Para que pues únicamente tengan que entrar al juego Cuando ya esté disponible Así que nada, simplemente les quieren informar esto rapidito Para que pues vayan y lo hagan Actualización 13 de noviembre De enero De modo acuático Y nuevo modo PvP 4 vs 4 Así que nada Nos vemos por allá Y chau chau